Margarita Cedeño de Fernández mostró su satisfacción por estos seis años del Centro León y dijo que tanto el presidente Danilo Medina, así como todos y cada uno de los dominicanos, sentimos placer y orgullo por contar con una entidad cultural de esta calidad. La vicepresidenta del país, en nombre del presidente Danilo Medina, se siente todo el gobierno, todo el país y en nombre de todos los dominicanos, creo que me atrevo a decir que todos nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos lo que es el Centro León y que nos sentimos también muy enaltecidos como dominicanos y muy bien representados en cada una de sus exposiciones, no solamente aquí en el país, sino también las que ya han llevado ultramar. Asimismo, al asistir como invitada de honor a esta celebración, exhortó a las autoridades del centro a continuar desarrollando tan excelentes labores a fin de preservar la cultura del país. Muy contentos de tener realmente ya en la República Dominicana, pues yo diría que el MoMA del Caribe, Rafael Emilio, en este Centro León es un centro cultural que efectivamente no solamente ha sido un museo, sino que es un centro dinámico con actividades culturales y actividades que nos representan a todos los dominicanos, donde además se da a conocer nuestra cultura a través de diferentes manifestaciones. Margarita Cedeño de Fernández dijo que uno de los mejores logros de este centro es que ha sabido internacionalizar la cultura dominicana, permitiéndoles a los dominicanos que se encuentran fuera, mantenerse en contacto con sus raíces. Noticias 55.